¿Sabes esculpir? Felicidades, te envidio. ¿No sabes? No te preocupes, te entiendo perfectamente. Es por eso que el día de hoy trataré de esculpir algo con mis escasos conocimientos en escultura y trataré de que tú también aprendas algo, aunque no te prometo nada. Bueno, vamos a divertirnos un rato con esta parte de Blender un poco complicada. Bien, primero deme un momento, iré a verme unos cuantos tutoriales de escultura. No se vayan, vuelvo rápido. Esa fue demasiada información para mi cerebro. Ok, paso 1. El dibujo de una rana. Sí, haré una rana. Creo que no pude elegir nada más complicado para un novato como yo. Paso 2. De hecho, voy a dejarles esta cosa para que vean los atajos de teclado. Importamos nuestros dibujos como un background, los posicionamos. Y como soy pobre y no tengo dos monitores, me traeré mis referencias también aquí en Blender. Perfecto. Paso 3. El bloqueo o blocking, como sea. Añado un cubo, le pongo un modificador de Subdivision Surface, con 3 creo que está bien. Y en Edit Mode, posicionamos la malla de nuestro objeto de acuerdo a las referencias. Para tratar de crear la forma básica de lo que vamos a esculpir, cada parte del cuerpo con objetos separados. No se preocupen, luego eso se une. Para no tener que hacer el otro lado, uso el modificador Mirror. Traten de recrear cada parte del modelo como puedan. Entre más detalle, más sencillo será esculpir. Perfecto, esto servirá. Debemos aplicar los modificadores. Para no tener que hacerlo uno por uno, seleccionan todo. Clic derecho. Convert to Mesh. Y listo, ya se aplicaron los modificadores. Ahora debemos unirlos. Seleccionan los objetos que van a unir. Control-J. Y listo, ya son uno solo. Yo en mi caso, por ahora, trabajaré el cuerpo y las extremidades por separado. Creo que es más cómodo así para mí. Ahora sí, paso 4 a esculpir. Vamos al modo escultura. Y aquí tienen una abrumadora cantidad de pinceles y herramientas que ni siquiera yo sé para qué sirven todos. Te recomiendo que pruebes cada uno de esos pinceles a ver qué hacen. Aunque ya te digo que mayormente no suelen usar cada pincel y herramienta. Pero solo por si acaso. ¡Hey! ¡Qué curioso! ¡Wiii! 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 Ok, creo que ya vi suficiente. Aquí no hay suficiente geometría. Y para eso le haremos un Remesh con R. Un valor más alto te dará poca geometría. Y un valor bajo te dará mucha más geometría. En .02 creo que es suficiente para mí. Presionan Control-R para aplicar el Remesh. Y listo, ahora tenemos con qué trabajar. Bien, al momento de esculpir. Si como en este caso es un modelo simétrico. O sea que será igual en ambos lados. Yo quiero que el pincel afecte también al otro lado. Si esculpimos así nada más tendremos un modelo asimétrico y deforme. Así que para eso me voy a esta parte para activar la simetría. En este caso en el eje X. Y ahora sí ambos lados se modifican a la vez. Con clic el pincel mueve la malla hacia afuera. Clic más Control lo mueve hacia adentro. F para ajustar el tamaño del pincel. Y Shift-F para ajustar la fuerza del pincel. Y si cuando estén esculpiendo mantienen presionado Shift. El pincel suavizará la malla. Bien, ahora con esos datos nos pondremos a esculpir. Muy bien, así. Creo que más o menos así va. Pero para eso son las referencias. Ya veo. Esta parte va así. Un poco más grande. La espalda parece una piedra para mí. Un poco abultado en esa zona. Tiene algo circular por aquí. Esta parte es un poco más plana al parecer. Un poco de papada. No sé cómo se llama esa cosa que se infla al coroar. Un poco aquí para la boca. Genial. No sé qué estoy haciendo. Aquí va el ojo. Vamos con la boca. No, de hecho es más abajo. No sé qué le pasó en los labios. Pero se ve mal. Parece que se ha deshidratado. Creo que está bien por ahora. Vamos con las extremidades. Un remesh para soldar todas las piezas. Uy, ¿qué le pasó al pincel? Parece una almendra. Se ve muy largo. Bueno, para arreglar eso en modo objeto. Con Control A le dan a Scale para aplicar la escala. Ahora sí. Activo la simetría para modificar en ambos lados. Eh. ¿Qué carajos? ¿Qué pasa? ¿Por qué no cambió el otro lado? ¿Será algún otro eje? Nope. No sé. Ya que, ni modo. Haré una sola pata y ya luego arreglaré la otra pata con una herramienta que les quiero mostrar también. Bien, creo que es momento. Para arreglar lo de la otra pata le hago clic aquí en Symmetrize. ¿Pero qué? Ah. No puede ser. Ya sé cuál es el problema. El maldito punto de origen no está en el centro. En este caso el cursor 3D está en el centro. Así que clic derecho. Set Origin to 3D Cursor. Las patas traseras también. Ahora sí le doy a Symmetrize. Debería funcionar. No me jodas. Quizá los ejes están mal. No. Un momento. Creo que falta algo más. Modo objeto. Control A. Escala y rotación. Cambio esto de más X a menos X. Por favor. Ah. Al fin. Hagan todo eso si no quieren que les pase lo mismo. De hecho, la simetría creo que debería funcionar ahora. Sí. Ahora sí. Seguimos. No. ¿Ahora qué pasa? Bueno, al parecer sí. El objeto es muy delgado. El pincel afectará al otro lado. Para que eso no pase. Asegúrense de que acá en Brush. Tengan siempre activada la opción Front Faces Only. No jodas. Claro, es que ambas calas están muy pegadas. Déjenme arreglarlo. De verdad tengan esa opción activada desde el principio. Si quieren evitar estos inconvenientes. De hecho, todo lo que ya les mostré. Bien. Ahora puedo esculpir en paz. Gracias. Gracias. Unos ojos. Y ahora sí a unir las patas con el cuerpo con Control J. Pero si se fijan, al querer suavizar esas partes aún se ve como si fueran dos objetos por separado. Y eso es porque aún lo son. Le hago un remesh de nuevo a todo. Y ahora sí que sí, ya podemos suavizar esas partes. Bien, pero yo quiero darle aún más detalle a mi rana. Detalles muy pequeños. Y para este caso, hacerle un remesh es demasiado. Pero para eso existe el Dintopo. Lo activamos. Ok. Pueden dejarlo así o cambiarlo a Constant Detail. Creo que 30 está bien para mí. El remesh se puede romper. Y en cambio, Dintopo. Geometría infinita. Ahora sí, vamos a darle más detalle a nuestra rana. Siempre observando las referencias. Quiero un poco más de textura en la panza. Así que me voy a las propiedades del pincel. En Texture le doy a nuevo. Clic aquí. Open. Y como me da flojera buscar por internet alguna textura de pincel para ranas. Usaré la foto de este suelo de concreto. Creo que debería funcionar. Epa, al parecer funciona. Pam, 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 pam. Y ya quedó. Yopi. Ahora la mejor parte. Sí. Paso 5 a la retopología. Hurra. Qué emoción. ¿Y para qué es esto? Pues este modelo esculpido como tal es demasiado pesado por su geometría. Y no nos sirve ni para pintar. Yo lo intenté y se lagueó todo. Así que este tedioso paso es para crear una versión más óptima de nuestra escultura. Yo sé que hay addons de pago que hacen este trabajo más fácil. Pero no me puedo dar esa clase de lujos todavía. Y yo sé que muchos tampoco. Así que lo haremos de la forma tradicional. Añado un plano. En edit mode lo muevo a un lado en el eje X. En el modo objeto le aplico un modificador mirror. En edit mode lo escalo más pequeño. En el mirror activo el clipping para que el plano se junte con su gemelo. Para facilitar las cosas y que el plano se pegue a la escultura le añaden un modificador shrink wrap. En target seleccionan su modelo. En snap mode cambian a above surface. Y en propiedades del objeto en viewport display marcan in front. Le hacen clic en este icono de aquí. Face nearest. Align rotation to target. Y back face cooling. Aunque de hecho para empezar usen mejor el face project. Este es mejor para superficies planas. Aunque pésimo con los loops. Y en cambio el face nearest es bueno con los loops. Aunque ya también malo con superficies planas. Ya ustedes escogen. Traten de que los cuadros tengan más o menos el mismo tamaño. E intenten crear loops alrededor de la boca, ojos, extremidades, etc. Y bueno nos vemos en un momento hasta que termine con todo esto. En Shadeen le crean un nuevo material. Añaden un image texture. Lo conectan al base color del principal VSDF. Clican new. Le ponen nombre. En width y height le subo la resolución a 2K. O a lo que ustedes quieran. Quitan el alfa si no lo van a usar. New image. Y ya bueno le hice un material siempre para los ojos. Bien el paso 6. El unwrap. Ahora vamos a desglosar esta malla como si desglosaran una caja de cartón. Esto es importante para cuando llegue el momento de texturizar. Se van a edit mode. Y aquí seleccionan las partes que van a ser cortadas. Presionan U. Y mark sim. Selecciono más loops donde irán los cortes. Entre más mejor. Pero claro no exageren. Terminé. Ahora vamos a desenvolverlo. Seleccionan todo con A. Presionan U. Unwrap. Y clic en minimum stretch. Maravilloso. Ahora por fin el paso 7. El texturizado. En mi caso yo lo pintaré manualmente a mi antojo. Me voy a texture paint. Y no se asusten. Esto no es tan distinto al modo escultura. La diferencia es que aquí es para pintar. Aquí pueden elegir dos colores que usarán. Y con X pueden cambiar de color. Para usar lo uno o lo otro. Y de ahí el pincel funciona igual que en el modo escultura. Con F y Shift F bla 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 etcétera etcétera. Mi rana será verde así que lo pinto de verde. Muy bien. Y la panza quiero que sea de un color amarillito. De hecho toda la parte de abajo. Se ve bien. Pero no me convence. Me voy a las propiedades del pincel. Y en texture creo una textura. Y en mapping elijo la opción stencil. Clic aquí. Y aquí en open eligen la textura que usarán. Yo no tengo textura de rana así que usaré la foto de una rana para pintar. Con clic derecho pueden mover la foto. Y con clic ya pueden empezar a pintar sobre su modelo. También pueden escalarlo con Shift más clic derecho. Y rotarlo con Control más clic derecho. Ahora voy pintando feliz de la vida por todo el cuerpo. Usaré otra foto para la parte de abajo. Y no olvides sonreír mientras vas pintando. Estoy pintando una rana con el tiempo que se me acorta. Se ve del asco de cerca pero que me importa. Se me secó la boca de tanto hablar. Por eso siempre agua debes de tomar. ¡Qué maravilla! Ya casi terminamos. ¿Y qué más falta? Bueno no perdí mi tiempo en vano esculpiendo cada detalle. Solo para que al final no se note. Así que vamos con el paso número 8. La hora del Bake. O como me gusta llamarlo el modo panadero. Guardan la textura que acaban de crear en su computadora. Si no Blender lo va a borrar cuando lo cierren. Y no queremos eso. Mi modelo tenía un Subdivision Surface. Así que lo aplico. Nos cambiamos a Cycles. En Render solo le ponen a lo mucho 10 samples. Y acá abajo nos vamos a Bake. En Bake Type seleccionan Normal. Marcan Selected to Active. Lo abren. Y en Extrusion le ponen un valor por debajo de 0. Seleccionan ambos modelos. Primero su escultura y al último su modelo de baja calidad. Ojo con eso. Debe ser el último objeto que seleccionen. El objeto activo. Y recuerden tener el nodo de la textura seleccionada. Eso es muy, 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 muy importante también. Le dan a Bake y esperan un rato. ¡Excelente! Aunque hay zonas que no se han calculado bien. En Extrusion le pueden subir un poco más el valor. Ok, en 0.02 quedó bien para mí, en mi caso. Guarda ese Normal Map en tu computadora. Ahora sí, ya no necesito mi escultura. Ahora pueden usar la textura de color para el material. Y el Normal Map para que su modelo tenga esos detalles que hicieron al momento de esculpir. Y ahora sí, ya está listo. Ahora ya puedes hacerle lo que se te antoje. Algunos ajustes más en su material. O de hecho, mejor le haré un Rig. Este no es un tutorial de Rig. Además, aún soy nuevo en eso. Eh, 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 eh. ¡Yupi! 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 ¿Unas arqueras? Eso, eso. Oh, Susana, no llores más por mí. Viajaré desde Alabama con mi banjo para ti. Ey, amiguito, di hola a la audiencia. Hola a la audiencia. No, idiota. Solo era decir hola. Uy, hablando de hola. Quiero mandar un saludo al compa Grimgott y César Platón, aunque este último se fue, por haberse unido al nivel 2 de Patreon. Muchísimas gracias por ese apoyo, mi estimado. Realmente lo aprecio. Te mereces un gran like. ¿Por qué no hacemos que este muchacho baile un poco para nosotros? Eh, ok. Me encanta. Realmente me encanta. Interesante. Bueno, si gustan, pueden sugerir un nombre para este caballero. Si de casualidad hay algún comentario con una cantidad considerable de apoyo, ese será el nombre que le pondré a este noble batracio. Quizá la escultura no sea lo tuyo, pero quizá lo que te muestro en este otro video se te dé mejor. O quizá solo puedes pasar un buen rato, ya depende de ti. Si te gusta o no, esa es cosa tuya. Yo no soy dueño de tu cerebro. Solo hago lo que puedo. Y bueno, mis estimados, mi amigo y yo nos vamos despidiendo. Despídete. Tomen mucha agua o se secarán como una pasa. Adiós.